¿Qué es el acceso a la justicia? También del acceso a la justicia está la criminalización y el asesinato de líderes y lideresas indígenas. Y finalmente la agudización de la pobreza, la falta de acceso a oportunidades de desarrollo, la falta de acceso a educación, a tecnología. El IPART es un programa de 5 años de desarrollo global de desarrollo, implementado por la FSA de la FSA de la Fundación. La FSA de la FSA de la Fundación es un entidad global para trabajar con y para la gente de la FSA 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 de la FSA. Es un entidad de la FSA de la FSA de la FSA de la FSA de la FSA. Pero el desafío es que dentro del territorio de la FSA, todavía tenemos un desafío crítico en términos de la violencia, la falta de participación de la FSA de la FSA de la FSA. Pero al mismo tiempo, todavía tenemos el desafío de identificar modelos económicos para apoyarlos en línea con la visión, con la visión y la visión de la educación. La principal objetivo y la estrategia para el IPART es promover la cooperación y colaboración entre y entre diferentes sectores. y en realidad crear una solución de largo plazo para que los pueblos indígenas sean iguales. La alianza con organizaciones o dependencias con los pueblos indígenas justamente son muy importantes, como les decía, porque validan todo el trabajo que nosotros hacemos dentro del interior de los pueblos indígenas. Con esto, nosotros comprobamos que lo que hacemos está bien hecho, que tiene una repercusión a futuro, los bosques se conservan también a futuro, y es un complemento también en la parte financiera a veces, porque hay organismos internacionales que validan este trabajo, apoyan este trabajo que nosotros hacemos. Y teniendo el acompañamiento de estos organismos nacionales, internacionales, estatales, públicos o privados, a nosotros es el fortalecimiento de las actividades que nosotros hacemos. IPART también facilita las alianzas público-privadas para el beneficio de los pueblos indígenas, creando modelos de desarrollo sostenibles en la conservación de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y de la agricultura como tal. Esa es una gran oportunidad que IPART puede abrir para el mundo entero. Y segundo, pues, unir también a los pueblos indígenas. Sí, creo que el mundo ahora necesita que todos tienen que venir juntos. Y, por todo el desarrollo, hay que tener una inclusión muy concluyente, incluyendo las personas generales. Y las empresas y los gobiernos deberían no hacer sus negocios normales como usual, especialmente cuando se trata de un desarrollo basado en el desarrollo basado. Tienes Gráfico La Comunidad De Centro de Neves H faburio H atraves España Gracias por ver el video.